Hoy te quiero contar que, a lo largo de la historia, personas malintencionadas o ignorantes nos han hecho creer que, antes de la conquista española en México, éramos personas incivilizadas, prácticamente unos bárbaros. Y para nada es así. Posiblemente muchos de nosotros no lo sabíamos, pero existían leyes para regirnos como cualquier otra sociedad en el mundo. Las leyes de Nezahualcoyos, por ejemplo, eran rigurosas pero muy efectivas. Les contaré algunas de ellas para que juzguen ustedes mismos. Si la persona que se emborrachaba era plebeyo y era la primera vez que incurría en este delito, como castigo sería trasquilado de la cabeza públicamente y su casa sería saqueada y derrumbada, porque el que se priva del juicio no es digno de tener una casa, de modo que tendría que vivir en el campo como las bestias. La segunda vez que se emborrachara, como castigo recibiría la pena de muerte.